Buenas tardes, muy buenas tardes. La denuncia que estamos haciendo nosotros en la UGEL es sobre a los niños que están poniendo a primaria con secundaria. ¿Cómo así? A ver, explíquenos. De la noche a la mañana, el director nos mandó a llamar a una reunión y nos dijo que venía este cambio de la UGEL, enseñándonos dos papeles, simplemente dos papeles, pero esa copia no nos enseñó a todos los papás. Yo incluso, yo misma le pedí esa copia, pero no me lo quiso dar. Y él dijo que eso viene de la UGEL, pero no. Entonces, lo que usted quiere decir es que los niños de primaria están estudiando con los estudiantes de secundaria. Exactamente. ¿En la mañana? En la mañana y en la tarde, va mitad, mitad. Segundo grado, primer grado, tercer grado y quinto van juntados con una mitad de secundaria. Y de igual manera los que son de primer grado igual van juntados con otro grupo que son de secundaria. ¿Y eso ustedes han reclamado al director? ¿Por qué eso? Hemos reclamado al director y el director nos viene a decir que eso viene de la UGEL. Nosotros hemos ido a averiguar a la UGEL y no viene ningún cambio de la UGEL. O sea, la UGEL es hecho que no han enviado ninguna orden al colegio de Moro para que hagan ese cambio. Ningún cambio, ni del Ministerio de Educación, incluso el metió al Ministerio de Educación que viene de Lima y todo. Y no hay nada, ningún de ese cambio. Y eso es lo que estamos haciendo. Incluso el director tiene antecedentes penales que viene de Payasca, no sé de dónde, algo así. Y nosotros estamos con pruebas. Estamos presentando en la UGEL, estamos presentando con pruebas, todo, todo con pruebas. O sea, usted me dice que el director del Colegio Santo Domingo de Moro tiene denuncias penales en Payasca. Ahí tiene usted los documentos, ¿no es cierto? Acá están los papeles, acá yo tengo todo. ¿Qué es lo que dice en la denuncia? ¿Lo puede leer una partecita? No, no tengo una partecita. Esas denuncias, a ver. Profesor, sin olvidados, pero director de UGEL Payasca, ahí está. Dice, el pasado mes de diciembre los profesores de la provincia de Payasca se quedaron sin cobrar sus... Ya. Sobre esta denuncia, el director Marco Patricio Córdoba ha sido, usted dice, denunciado ahí en Payasca. ¿Por qué motivo? ¿Ahí dice el motivo por cuál ha sido denunciado? Sí, sí, dice motivo, razones, aunque yo un poquito de eso no lo he leído, para que lo metí, pero dice aquí. Y por ese motivo, razones, él sale de Payasca. Y lo viene extraendo para acá. Entonces, el director no acepta, entonces, que los estudiantes de primaria estudien y separado y con lo de secundaria. No acepta. Y él simplemente dice, él simplemente dice, él simplemente dice, él simplemente dice que esto de acá viene. ¿Por qué él hace esto? Porque manda a la UGEL las citas chiquitas que son utilizados, o sea, que utiliza nada más primaria. Y no tiene que utilizarlo secundaria. Y el presidente de la PAFA, los demás padres de familia, ¿qué dicen a ellos? Todos están de acuerdo con eso. Incluso, mire, este, don Álex Domingo, yo le cuento. Pero, ese día que fue la reunión, y ahí están todos los papás, que no habrá habido un periodista, nada siquiera, ni nos imaginemos lo que iba a pasar ese día, señor, agarró. Yo, como madre de familia, yo fui la tercera madre de familia que me acerqué con él, y él cuando levanta esa hoja, y dice, esto viene de la UGEL, viene del ministerio, y levanta dos hojitas, y yo le dije, señor, déjame una copia, le pedí así. Entonces, la PAFA vio que yo no estaba, yo no había pagado a PAFA, y totalmente a mí me discriminó, y me desarrollaron. O sea, prácticamente, como le puedo decir, me votaron, como cualquier cosa. ¿Quién es el presidente de la PAFA? Una señora, no recuerdo su nombre, pero una señora que vende ropa en el mercado. Y las demás padres de familia, ¿están de acuerdo, entonces, que estudian los niños con los jóvenes? No están de acuerdo. Nadie se está de acuerdo con esto, nadie se está de acuerdo con esto. Sino que él hace lo que a él se le da la gana, simplemente, simplemente, por meter esto de acá, nada más. O sea, hacer lo que él quiere hacer, nada más lo que él viene a hacer. Él dice, por proteger las bancas, que la UGEL le ha dicho que tiene que cuidar esas bancas, esas mesitas, que no tiene que rayarlo secundaria, que eso secundario no lo puede utilizar. Pero nosotros no tenemos la culpa de que por secundaria no lo pueda utilizar, y primaria nuestros hijos vayan a correr riesgos, que cualquier violación, cualquier tocamiento los hagan, al menos yo tengo mi niñita de primer grado, un violamiento, nadie me va a entregar a mi hija sana, como ha sido un día. Entonces el director no quiere dar su brazo a torcer en volver a la modalidad anterior. Incluso hasta los profesores están en contra de eso, los profesores han presentado papeles, han hecho papeles, y nada, él dice que él manda ahí, y él manda ahí. ¿Y ustedes se han quejado a la UGEL ya? Nos hemos quejado. ¿Y qué les han dicho en la UGEL? En la UGEL nos han dicho que presentemos evidencias, y que presentemos todo con pruebas. Y yo le he dicho que yo tengo pruebas, yo tengo grabado, señor Alex, yo le voy a dar la grabación a usted, tengo grabado de cómo él habla, cómo él se dirige también a los profesores, es déspota realmente el director a hablar. Ahí inculpó a un profesor diciendo que había mamá, papá, no compre muchos útiles, no dejan copias, que de las copias tanto hemos sacado de plata, tanto hay de plata, dijo. Él mismo dice ahí, está en su grabación. Incluso dijo, de un profesor habló y dijo, no compre útiles a su papá, a sus hijos, porque los profesores nomás se lo agarran, se lo quedan. En un salón hemos encontrado tantos útiles, de escobas nuevas, eso. Pero yo les digo, miren, enfrente de todo el pueblo, todos lo están escuchando. ¿Por qué no llevó a ese profesor? ¿Por qué no llevó? ¿Por qué no nombró y llevó? Él como director tiene responsabilidad de llevar, de hacer ver qué está mal, qué está bien, cómo quiere ser ahorita, que se quiere ser el que quiere mandar ahí. Y no, no llevó, simplemente nada más nombró. Pero los papás realmente lo creen y se quedan callados en eso. Yo fui la primera mamá que no lo creí, yo le dije, díganos, ¿por qué no nos dice quién es? ¿Por qué no nos trae? Pero despotamente a mí me ignora, ¿por qué? Porque yo no he pagado a Pafa, despotamente me votó, prácticamente de la reunión me votó a mí y me dijo, ¿sabes qué señora? Retire, si usted no tiene derecho ni voto, me dijo sí. Y tuve que retirarme de ahí. Bien señora, ¿qué medidas van a tomar ustedes como padres de familia? ¿Los demás padres qué dicen ahí? ¿Van a hacer algo? ¿Van a denunciar al director? Sí, estamos denunciando y vamos a seguir hasta el último. Con estas denuncias vamos a llegar a los jefes, por si era el Ministerio de Educación, estamos viendo de la manera posible cómo conectamos con el Ministerio de Educación que es de Lima, porque no vamos a dejar que esto siga aquí, porque en todo colegio, en todo sitio, el colegio de María es aparte, secundaria es aparte, incluso el primer día que comenzó con estas lluvias que hay, caceríos, caceríos lejos que vienen, caceríos lejos que vienen de Paredones, de Virahuanca, X motivos que hay caceríos, bastante caceríos. Muy tarde para que ellos lleguen, muy tarde para que ellos vayan y todo, todo, muchas cosas que hay, muchas cosas que hay, señores. Muchas irregularidades hay en el colegio de Santo Domingo. Muchas irregularidades, señores, y por eso yo les digo que no nos vamos a dar a torcer, y si cualquier cosa pasase, nosotros tenemos prueba acá. Si cualquier cosa pasase, vamos a tener prueba acá, y con cualquier cosa vamos a ir con mucho más prueba. ¡Gracias!